Son lo peor que ha llegado Son los que hacen lo indebido Se creen los propietarios de la verdad Y no sirven ni para barrer la localidad Si abren la boca mienten Si no la abren siguen mintiendo Si lo hacen mal no lo reconocen Si lo admiten la culpa es de otro Llegaron para cambiarlo todo Se nombraron dueños de la verdad Predicaron un bienestar inexistente Embaucaron a bobos e inocentes Son lo peor que ha llegado Son los que hacen lo indebido Se creen los propietarios de la verdad Y no sirven ni para barrer la localidad Y lo peor de todo esto Es que como nunca están viviendo Mientras el pueblo se hunde Y el país está sobreviviendo Pero esta nación es grande Y vieja en su gloriosa historia Y solo es cuestión de tiempo Y el país está sobreviviendo Y el país obtiene siempre victoria Son lo peor que ha llegado Son lo peor que ha llegado Son lo peor que ha llegado Son los que hacen lo indebido Se creen los propietarios de la verdad Y no sirven ni para barrer la localidad Son lo peor que ha llegado 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 Son lo peor que ha llegado